Y usted en su casa, en su pueblo, en su ciudad, allí donde nos está viendo o donde disfruta de basar en forma regular, porque supongo que somos amigos con una rutina bastante buena, ¿por qué dentro de nuestra agenda diplomática, dado que a los que acaban de llegar a acreditarse en la Argentina como embajadores, como secretarios de Estado, como ministros, les estamos enviando dos libros? Y si usted nos escribe, probablemente entre en un sorteo donde le va a pasar lo mismo. Buenos Aires en Tinta China, un libro que el año pasado también les hemos ofrecido. Son poemas de Rafael Alberti, que vivió en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina, escribió y nos cuenta un Buenos Aires en Tinta China. Y el prólogo, nada menos que de Jorge Luis Borges. Y todo ello con muy buenas ilustraciones de Atilio Rossi, un más que ponderado y felicitado diseñador en el mundo. Editorial Lozada, y además para reforzar el primer libro, Aguas Fuertes, Porteñas, Cultura y Política, Selección, Prólogo, nada menos que de textos de Roberto Art inéditos. Lozada, gracias por tu aporte.